Con las informaciones a esta hora, está previsto que a partir de este viernes se realice pruebas de COVID-19 a los migrantes nicaragüenses que se encuentran varados en la frontera de Peñas Blancas. Para abordar un poco más del tema, se encuentra desde el punto en vivo y directo a través de Skype, Héctor Rosales, un periodista nicaragüense que se encuentra en Costa Rica, nos brindará mayor ampliación al respecto. Adelante Héctor, buenas tardes, gracias por la cobertura. Buenas tardes Elizabeth, un gusto poder saludarte nuevamente, un abrazo también a todos los que hacen Vox TV. Bueno y precisamente estos nicaragüenses que hasta el momento se conocían que eran alrededor de 500, llevan más de 11 días varados en el lugar, así que es importante recordar que los especialistas han dicho que ellos están teniendo problemas de salud hasta el momento, porque según los reportes que hemos tenido anteriormente, pues precisamente los migrantes se han sometido a fuertes días de lluvia y de calor, así que bueno, vamos a ver parte de las afectaciones físicas a través del cansancio, cuáles serían las otras afectaciones que podrían tener, veamos. La situación de hacinamiento y casi de indigencia que viven más de 500 nicaragüenses en la frontera de Peñas Blancas y quienes buscan retornar a su país por las afectaciones económicas del COVID-19 en Costa Rica, les podría enfrentar a enfermedades gastrointestinales e hídricas que serían peligrosas si se combinan con la pandemia. Pues yo te podría decir que si, por ejemplo, el manejo de los desechos, ¿verdad?, de la basura, el consumo del agua, el manejo del agua, ¿verdad?, del aseo personal, pues habría un riesgo, ¿verdad?, de contaminarse, ¿verdad?, de enfermedades hídricas principalmente, y la otra pues son los parásitos como los piojos y las pulgas. El doctor Alejandro Lagos, experto en salud pública, afirmó que un brote de diarrea y deshidratación por las condiciones en las que se encuentran podrían alarmar a las autoridades sanitarias y pensar en que se puede tratar de un caso positivo de coronavirus. Según el psicólogo Renato Montealegre, los problemas psicológicos más graves serían cada vez que viajen por este lugar, ya sea para volver a su patria o retornar a Costa Rica, pues con la situación que han vivido tendrían trastorno con solo cruzar la frontera. Posteriormente a eso, esas personas se enfrentan a un estrés con traumático. El día que les toque regresar por esa misma frontera, viajar fuera de Nicaragua, simplemente les va a costar un mundo porque cada vez que pasen por esa frontera, van a revivir el trauma, el hambre, el frío, la necesidad que pasaron en ese lugar. Y posiblemente en un futuro, cada vez que pasen esa frontera, cada vez que tengan un recuerdo de esa situación lamentable, simplemente van a atacar en llanto, van a atacar en tristeza y no van a saber ni por qué. El psicólogo manifestó que la condición de apátrida en la que se encuentran los varados nicaragüenses les puede llevar a la incertidumbre y sentirse rechazados por ambas naciones. Muchas personas tienen ocho, nueve, diez días de estar ahí y están ya desesperados, angustiados, no saben qué va a pasar. Están en un asunto donde el hambre florece, donde no pueden ni avanzar ni retroceder. Están presos al aire libre. Todos estos síntomas que estamos mencionando hacen florecer trastornos que en el mejor de los casos son trastornos nuevos, como ansiedad, depresión, estrés agudo, trastornos del sueño, pierden el sueño, pierden el apetito. Todos estos trastornos se van floreciendo. Los nicaragüenses ya están por cumplir dos semanas varados en las fronteras con Peñas Blancas y organizaciones civiles y un hospital privado. Se han comprometido a realizar las pruebas de manera gratuita a estas personas. Lorenzo Vega Sánchez, Voce B.